Siempre pasa el tiempo pensando en ti, hoy será mi día lo decidí Te hablaré tanto de amor, aunque no querrás escapar de mi Lo he planeado bien, no puede fallar, al salir de clase te iré a buscar Yo te miraré y tú me sonreirás como siempre lo haces Ya no puedo callar un minuto más, lo que siento yo por ti Estoy desesperado y te quiero confesar mi amor, si mi amor Y es que me gusta tanto, tanto que estoy ansioso por volverte a ver Y confesarte que eres mi querer, que tú eres todo lo que yo soñé Esa sonrisa tuya, ese mirar me tiene necesitado de verdad Por eso ya no puedo soportar seguir siendo tu amigo, nada más Siempre paso el tiempo pensando en ti, hoy será mi día lo decidí Te hablaré tanto de amor, aunque no querrás escapar de mi Lo he planeado bien, no puede fallar, al salir de clase te iré a buscar Yo te miraré y tú me sonreirás como siempre lo haces Ya no puedo callar un minuto más, lo que siento yo por ti Estoy desesperado y te quiero confesar mi amor, si mi amor Y es que me gustas tanto, tanto que estoy ansioso por volverte a ver Y confesarte que eres mi querer, que tú eres todo lo que yo soñé Esa sonrisa tuya, ese mirar me tiene necesitado de verdad Por eso ya no puedo soportar seguir siendo tu amigo, nada más Por eso ya no puedo soportar llaman, ¡Gracias! Two, índios, me gustas tanto, 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 tanto